Lamentable, el estado no ve, no escucha. Los gobernantes no garantizan la seguridad y mucho menos la justicia. Parece que no oyen las súplicas de las víctimas, que no ven el deterioro de los estados, que no se sensibilizan ante la barbarie. Y lo peor es que se copian las malas prácticas. En vez de asumir responsabilidades, se lavan las manos, se hacen las víctimas o se ríen del dolor de la gente. Se sienten intocables a pesar de sus pésimos resultados. Año tras año la gente se queja por falta de agua o la contaminación de la misma, pero seguimos igual. No importan las necesidades de la gente. Pueden pasar días y siguen los montones de basura. Pueden pasar años y los baches se hacen más profundos. Y lo único que cambia es el nombre del político, pero parece que el país a nadie le importa. Salvo en tiempos electorales cuando derrochan promesas y necesitan nuestro voto, no existimos. Por décadas arrastramos las brechas de desigualdad y el rezago educativo, pero nuevamente un gobierno sordo ante las necesidades de la gente. Lamentable, el Estado ausente.